¡Eso! Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo y cuando vas a parar Sufriendo corazón, te dejas de engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a ser Un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo fui muy limpio y sano en cosas del amor Yo a ti te di la mano, te di besos y calor Tú en cambio me engañaste, me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte y volverte a enamorar O te voy a cambiar y voy a mandarme a ser Un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.